Hola que tal de nuevo amigos de Android y soy Francisco Ruiz una vez más y aquí estamos en un nuevo vídeo en el que hoy les voy a enseñar en cualquier terminal Android sin necesidad de rock ni nada por el estilo a crear vuestra propia barra de Tuggles los Tuggles son unos accesos directos a las acciones que más realizamos en nuestro Android por ejemplo para activar y desactivar Wi-Fi, activar y desactivar datos, conexión compartida, activar y desactivar Bluetooth interna, ubicación, volumen, brillo de pantalla, etc. que en muchos terminales Android no la tienen instalada aquí ni es posible que sea así en modo de desplazamiento como por ejemplo tiene el Samsung Galaxy S6 o la gama Samsung, la gama LG por ejemplo lo tiene pero hay muchos terminales que o no lo tiene o no nos dejan manipularlo así que hoy os lo voy a enseñar mediante la instalación de una aplicación gratuita que podemos encontrar en el Play Store de Google bajo el nombre de PowerTuggles una aplicación que es muy liviana, pesa muy poquito y que bueno es totalmente gratuita no cuenta ni con publicidad integrada ni con compra sin app, simplemente la vamos a instalar y una vez instalada la vamos a abrir y como veis aquí contamos con esta interfaz tan sencilla, simplemente vamos a irnos a la barra de notificaciones que es lo que nos interesa y desde aquí haciendo así la vamos a activar, si era bajo la barra de notificaciones vemos como se me ha activado esta barrita de aquí que podemos manipular según nuestros intereses, para manipularla simplemente tenemos estas opciones aquí tenemos para seleccionar los iconos, podemos poner iconos por defecto, transparentes, tipo redes de datos, que salga el logotipo de Android todos estos estilos de batería o incluso todos estos estilos de fecha vamos a por ejemplo a cambiarlo y a poner el estilo este de fecha tan chulo y ahora simplemente como veis aquí se ve el estilo de fecha tal y como he seleccionado a mi me gusta poner este estilo de batería después podemos poner la posición de los iconos, que podemos fijar arriba con el icono presente que es lo que tengo ahora, en orden de llegada de las notificaciones y el icono presente o la última sin fijar y sin icono aquí no veríamos nada, simplemente tendríamos la barra instalada una barra de togles, de notificaciones para que cualquiera que no lo tenga o quiera modificarla a su estilo pues pueda hacerlo sin necesidad de error ni nada por el estilo a mi me gusta la primera opción y tenemos otra opción muy buena que es mostrar una segunda barra de notificaciones si yo le doy aquí, como no he configurado nada ahora me van a salir dos barras de notificaciones como veis aquí, tengo una en negro y una en blanco como veis son idénticas que tenemos que hacer, pues entrar aquí en personalizar segunda fila e igualmente podemos poner la opción aquí, por ejemplo, el estilo vamos a ir al tema, por ejemplo y podemos elegir entre todos estos temas de manera totalmente gratuita vamos a coger el mismo tema que he elegido antes y damos aquí a hecho y ahora, como veis, se me presentan las dos barras ¿qué tenemos que hacer más? pues personalizar la segunda fila podemos poner el color de los botones el fondo de los mismos por defecto, imagen o tinte para coger un color ya personalizado como veis aquí por ejemplo, si yo le doy aquí y pongo aquí en rojo le doy a fijar color le doy aquí a hecho y como veis, ya lo tendría hecho yo simplemente voy a ponerlo de la misma manera que antes en color de los botones en fondo vamos a darle aquí a tinte y lo voy a dejar en negro le damos a fijar color y como veis, ya vemos el cambio antes de aplicarlo seguimos con las configuraciones quitamos estos dos de aquí y tenemos una opción que pone divisores está oculto o le podemos poner un tinte el tinte está transparente y lo vamos a poner, por ejemplo, en rojo le vamos a fijar color y bueno, aquí vemos que el tinte sería o sea, sería como una especie de separadores vale, vamos a darle más gravedad y como veis, ahora se nos marcarían los separadores como veis, es súper configurable vale, yo lo voy a dejar aquí en alfa en color transparente para que no se vea nada o sea, le damos a oculto y clic para respuesta le damos aquí y se nos mostrarán unas esquinas redondeadas le damos a hecho y como veis, ha cambiado el de abajo se ve todo negro y queda más chulo queda más apropiado pues ahora podríamos hacer lo mismo con el de arriba para dejarlo totalmente personalizado por ejemplo, el color de los botones lo vamos a dejar tal y como está nos vamos a fondo vamos aquí a tinte y le damos al tinte negro como veis, se va viendo aquí vamos a divisores lo dejamos en oculto estilo de los botones y ya lo tendríamos todo igual parece vamos así y como veis, ya lo tenemos idénticos vamos hacia atrás para seguir con las configuraciones aquí en pantalla de inicio se nos mostrará los widgets que hemos colocado de la aplicación en los escritorios si lo hacemos aquí en la opción carpetas no tenemos ninguna opción porque nos explica que para crear una carpeta tenemos que abrir el cajón de aplicaciones busca carpetas de interruptores en la pestaña de widget y pulsa prolongadamente para arrastrarlo a la pantalla de inicio y todo eso se nos mostrará aquí quick settings aquí nos dice que tenemos que habilitar en audio system un ibar o sea, un tuner pull down press hold setting en audio spin vale nos dice que hagamos así aquí en Samsung no va a funcionar aquí en Samsung presionando así no nos va a funcionar porque necesita una versión de Android puro vale nos vamos a los ajustes pero no pasa nada o sea, no se puede abrir esa opción que requiere para habilitar los quick settings vale que más tenemos nos vamos aquí a los ajustes tenemos opciones generales respuesta háptica para que vibre cuando tocamos un toggle vamos aquí y de aquí vamos a darle a intensidad optimización de rendimiento y sí todo esto tiene que estar marcado servicio de batería frecuencia de actualización aquí la vamos a cambiar sin sondear servicio cada minuto cada 30 etcétera etcétera y hack 1% motor hora se ve que los terminales motor hora tiene algún tipo de bug cuando llegan al 1% pues simplemente clicando aquí se nos va a solucionar doble pulsación velocidad de pulsación aquí podemos cambiar la velocidad de pulsación aquí podemos darle para que se nos muestren los datos móviles wifi hotspots sincronizar datos y bluetooth y aquí tenemos los ajustes del interruptor como veis wifi si le damos a mostrar ssid regulador de brillo permitir nivel de brillo 0 mostrar accesos rápidos estado de la batería niveles aquí estarían configurados los niveles podemos cambiarlos aquí nivel de batería baja al 20 alto de batería al 60 todo esto lo podemos cambiar usar colores personalizados para la batería aquí estaría rojo amarillo y azul cuando está completa media y ya crítica lo mismo con el gps fuente gps solo gps y la red red o apagado todo esto lo vamos a configurar a nuestro modo tiempo de espera de la pantalla intervalos y aquí podemos configurar los intervalos que queremos que se nos marque cuando tocamos en el toggle de la espera de pantalla podemos poner 5 minutos 1 minuto 30 segundos o podemos cambiarlo esto a nuestro antojo siempre según nuestros intereses interruptor de volumen modos activados tenemos silencio vibrar y sonar o si clicamos aquí también tendremos cuatro opciones a clicar en el botón silencio vibrar sonar y timbrar y vibrar o sea vibrar y sonar regulador de volumen aquí tenemos regulador de volumen donde nos pone mostrar accesos rápidos silencio el sonido del sistema o controles visibles vamos a controles visibles y saldría volumen de llamada volumen multimedia volumen de alarma y si marcamos todos pues nos saldrán todos los volúmenes visibles reproducir para la música flash de la linterna salir a bloquear la pantalla esto sería interesante marcarlo para que no se nos quede la linterna encendida o si lo utilizamos mucho pues es bueno desmarcarlo para que aunque la pantalla del móvil se bloquee para no gastar tanta batería la linterna se quedará encendida pantalla simple encendida salir a bloquear la pantalla o ocultar notificaciones modo de pantalla completa bloquear rotación lo mismo todo esto son configuraciones internas para que pongamos la aplicación a nuestro a nuestro antojo y simplemente todo lo que toquemos pues se verá reflejado aquí en la barra de notificaciones como veis esto es otra cosa que tocamos como veis es una aplicación muy buena que nos va a hacer que podamos configurar nuestra barra de notificaciones a nuestro estilo simplemente desde aquí la habilitamos hoy ya ha salido y lo mismo con la segunda fila de notificaciones a mi me gusta con una bueno a mi me gusta en otros terminales aquí en el Samsung no me hace falta porque tengo esta barra tan chula que simplemente haciendo así tengo acceso a todos los togles y los posconfigurados del sistema y más teniendo rotina aplicación o sea una ROM personalizada como tengo instalada lo dicho si queréis una buena barra de notificaciones donde tenemos acceso a todos los togles las acciones que más hacemos por nuestro Android sin duda alguna una de las mejores que tienes disponible de manera totalmente gratuita en el Play Store de Google es PowerTogles que como veis aquí es totalmente gratuita sin publi integrada y lo más importante sin compras integradas en la aplicación y lo más importante y lo más importante